Breves informativas en Radio República. Según Moya Portieles, su casa amaneció rodeada porque ella había colgado numerosos carteles con mensajes antijuvernamentales en su portal, los cuales leían Fidel y Raúl Castro, traidores, asesinos y dictadores. Fuera de Cuba, tiranos y viva Cuba libre. El operativo policial entró a la fuerza en su portal y destruyó los carteles, además de llenar las paredes con excremento. Portieles explicó que ella se mantiene en huelga de hambre en protesta por el hecho que el agente Eric Francis Aquino Yera había amenazado con violar a su hija de 5 años de edad. De hecho, la activista agregó que este mismo oficial, Aquino Yera, estaba estacionado en un auto detrás de la vivienda durante el allanamiento. En Cienfuegos, el activista Ricardo Pupo Sierra reportó que existe amenaza de desalojo contra cuatro familias de la localidad, Según Pupo Sierra, una de las desalojadas, peroína Gutiérrez Rodríguez del Rey, residente en calle 43, número 4804, se resistió al desalojo. El agente que estaba ordenando los desalojos les dijo a esta ciudadana que sería sacada de la vivienda por la fuerza y que la acción ocurrirá en un mes. De acuerdo a Gutiérrez Rodríguez y demás familias con aviso de desalojo, todos los procesos legales han sido seguidos y no hay razón para esta medida. La mayoría de los miembros de esta familia son personas de avanzada edad e incluso muchos de ellos están enfermos. Por su parte, Ricardo Pupo Sierra ha dicho que tanto él como otros activistas Cienfuegueros seguirán tratando de impedir estos desalojos. Hoy miércoles 6 de junio fue oficialmente lanzado el canal de YouTube Palenque Visión, el proyecto audiovisual de la Alianza Democrática Oriental, coalición de organizaciones en el oriente de Cuba. En dicho canal se acaba de estrenar el documental Las Prisiones de Cuba, secuencia de terror, el cual fue totalmente filmado, editado y producido por activistas dentro de la isla. Según Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador de la Alianza Democrática Oriental, dicha organización continuará produciendo documentales de denuncia sobre la realidad dentro de Cuba. Les habló María Antonieta Lima. Les habló María Antonieta Lima.